Y en aquellos tiempos control absoluto y sin tradición democrática, hasta se pensaba que era ilegal ser candidato de opositor, porque no era como otros estados en donde ya se habían presentado casos de candidatos opositores. En Tabasco no se movía ni una hoja del árbol de la política, aquí no se decidía, en la Quinta Grijalva. Entonces, era abrir brecha y pensábamos, nos va a llevar tiempo, pero hay que empezar a limpiar, a desbrozar el camino para establecer la democracia. Y sería un asunto ahí interesante, que la respuesta fue mayor a lo que esperábamos, y si no hubiesen hecho fraude, hubiésemos ganado desde el 88. ¿Saben qué hicieron? No nos permitieron tener representantes en las casillas, porque se reunieron unos días antes de la elección en el Consejo Estatal Electoral que estaba manejado por el gobierno, y esto para los jóvenes, porque nos quejamos del INE. Pero hasta hace poco, el gobierno era el que organizaba las elecciones. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.